Hola, hola, seguimos acá contigo desde este tu programa SER, en donde siempre encontramos respuestas. Acá estamos pues felices y contentos y aprendiendo. Recuerda, más aprendes, más poder tienes. Por ello, para aprender tenemos un excelente profesional reconocido en nuestro país y en el mundo, nuestro querido doctor Juan Enrique Bazán, de Centro Oral. Un aplauso para él. ¿Cómo estás, Anita? No, lo estamos extrañando. Hoy estas fiestas nos han tenido un poco alejados. Sí, pues, un poco alejados y la gente está ávida de querer aprender y saber y conocer más, esto que de repente nadie se lo decía. ¿Qué nos tiene para hoy? Bueno, el día de hoy tu producción tan efectiva me invitó para tocar el tema de la ortodoncia social, que son los brackets que se utilizan para enderezar los dientes, orientados hacia el apoyo social, porque de alguna manera tenemos que ser agradecidos en la vida. Nosotros hemos tenido relativo éxito en nuestra profesión y nuestra oficina que inicialmente se forjó para iniciar nuestra profesión ontológica que queda en el INSE. No nos hemos desprendido de ella y en la avenida de equipa 2080, en el cuarto piso, está el local de Centro Oral en donde estamos ofreciendo tratamientos de ortodoncia social, que es la corrección de la malposición de dientes para aquellas personas de bajos recursos que no puedan acceder a los tratamientos convencionales cuyo costo son mil o dos mil dólares. Este logro se ha concretado a través de convenios con empresas y amigos que tienen instituciones como por ejemplo Centro de Imágenes para las Radiografías, como importadores de brackets y elementos que van a ayudar a enderezar los dientes de una manera ordenada y sistemática en un tiempo determinado. Lo más importante en esto es darle la oportunidad a la comunidad que hay opciones de poder enderezar los dientes, puesto que antes se pensaba que la ortodoncia era solamente para niños. Esto ya no es así, se puede hacer ortodoncia en niños, en jóvenes o en adultos inclusive, porque las técnicas y procedimientos han evolucionado tanto que permiten ahora que una persona de mediana o adulta inclusive puedan tener los brackets y alinear los dientes sin ningún problema. ¿No interesa la edad a la hora de poner los brackets? Ahora no, porque antiguamente solamente se dejaba para los niños, inclusive se dejaban que los niños tengan los, se les colocan los brackets después de una edad. Ahora se puede hacer ortodoncia preventiva desde muy infante, inclusive tres, cuatro años, ortodoncia interceptiva, cuando el mal se va posicionando, u ortodoncia correctiva cuando el daño ya está realizado. En las personas adultas, cuando por ejemplo les traen dientes y se apiñan todos los dientes y hay que alinear eso para poder tener una mejor sonrisa, se pueden utilizar brackets que tienen la ventaja de utilizar un material que se llama nitenol, que es un elemento que cada vez que uno toma una bebida caliente o fría, el arco se puede activar de tal manera que no requiere una visita frecuente al dentista. Qué interesante, porque antes después se ponían como de metal, ¿no? Antiguamente, exactamente. Sería terrible, ¿no? Los brackets eran abrazados en el diente. Y se lo iba ajustando, atornillando. Correcto, a través de una banda que agarraba el diente y el bracket se pegaba sobre él. La tecnología de hoy ha permitido que los brackets ahora ya no requieran de esa banda que tú dices, sino que vayan pegados directamente sobre el diente. Que es muy bueno porque estéticamente se ve muy discreto. Inclusive, también hay la posibilidad, bueno, ya no dentro de la ortodoncia social, sino en la ortodoncia convencional, de utilizar brackets que son muy similares al diente. El mismo color, el mismo color. Correcto. Son de zafiro, son transparentes, que jalan el color del diente y en el momento de sonreír no se notan, son muy discretos. Inclusive los arcos hay pintados. Y para aquellas personas que quieran tener un tratamiento de ortodoncia sin que se vea, también existe la oportunidad de hacer la ortodoncia lingual, que son los brackets que se pegan por la espalda de los dientes y que pueden alinear los dientes sin que la gente sepa que tiene brackets. Está todo por dentro, en las paredes de los dientes. En la espalda de los dientes, por así decirlo. Esta es una opción muy buena porque a las personas que requieren la ortodoncia y no quieren estar sometidos a una visión de los brackets, se utiliza esta técnica, aunque tiene algunas limitaciones en cuanto al tema de pronunciar las palabras. Por ejemplo, una persona que requiere mucho el habla es un poco incómodo. En alguna oportunidad hemos tenido algunas limitaciones, ubicaciones muy, muy, muy apiñadas de los dientes también. Siempre hay que hacer un estudio previo para poder tener un tratamiento exitoso. No solamente para el ortodoncia, sino para los implantes, para cualquier especialidad hay que estudiarlo bien bonito, se toma su tiempo, ¿no es cierto? Hay que tener paciencia. Hay que hacer un estudio previo con análisis de radiografías, de fotografías, análisis de perfil, porque yo puedo dejar unos dientes lindos y que corresponden a otra cara. Tienen que ser todo proporcional dentro de la estética. Es por eso que en estética dental, en ortodoncia, en rehabilitación, se utiliza mucho el concepto que utilizan los estudiantes de Bellas Artes, que es el FI. El FI es el 1.618, que es diferente al FI, que es el 3.1416. Es una medida perfecta. Hay un banco, que no voy a decir el nombre acá, cuyo nombre empieza con FI, cuyo logotipo es una O y una I en el centro. Ese logotipo es el FI, que representa el 1.618. Y ese 1.618 es lo que significa la belleza en la naturaleza, en la armonía, en la arquitectura. Y los dientes también. Por ejemplo, si tú tienes el dedo índice y lo flexionas un poquito, tienes una falange que es un segmento mayor y una segunda falange que es un segmento menor. Ese tamaño mayor y menor tiene que estar en la proporción del 1 y del 0.618. Esa proporción mágica del 1 y 0.618 es lo que da la belleza en toda la armonía. Por ejemplo, en la sonrisa, el intensivo central, que es el diente más grueso, tiene que corresponder como a la falange más larga, como el 1, mientras que el lateral, como el 0.618. Y eso que es tan sencillo se puede analizar en el Partenón, por ejemplo, en una arquitectura milenaria. Está construido con segmentos mayores y menores que tienen esa proporción. El ombligo de una persona adulta separa al cuerpo en un segmento mayor y menor que tiene esa proporción. Las damas cuando van al espejo y deciden maquillarse el labio inferior un poquito más grueso que el labio superior, es porque en su sistema límbico están viendo que eso es lindo. Pero ahora con unas reglas especiales que utilizamos en la antología, yo puedo medir el labio inferior y puedo medir el labio superior y van en la proporción de 1 y de 0.618, que ambos suman el 1.618 que es el fin. Esa medida mágica se encuentra en toda la naturaleza, animales, vegetales, las mariposas, ¿por qué son lindas? Porque en las proporciones, tú usas una regla para ver el tamaño mayor y menor, los colores están distribuidos en esa proporción. Armónicamente, digamos que armonía tiene que haber en todo para que podamos ver belleza y no significa belleza pues algo perfecto, sino simplemente proporciones. Exacto, porque una estructura aburrida, por ejemplo, es cuando todo es igual, por ejemplo, las tecas de un piano. Imagínate la sonrisa de una persona con las tecas de un piano que están todos iguales. Eso es aburrido, eso no es bello. El central es más ancho que el lateral, el canino se ve menos que el lateral. Eso es armonía y proporción que está anotado con eso. Y eso el odontólogo lo busca. Por ejemplo, cuando voy a colocar una prótesis total a un paciente que no tiene ningún diente, le vamos colocando los dientes en esas proporciones para que se vea bello. En un niño que le vamos a hacer ortodoncia, o un joven, un adulto, se busca la posición de los dientes para que tengan esas medidas. Y lo que es más interesante, cuando vamos a hacer un cierre de espacios, por ejemplo, los pacientes que están rotos los dientes o están separados, utilizamos esas medidas para poder darle una sonrisa de ella. Antes de que se me escape, y eso lo tuve que haber dicho al principio, quiero que me disculpes, yo sé que el día lunes es tu cumpleaños y sé que todos tus seguidores en la radio y en la televisión te van a hacer un homenaje. Yo quiero hacerte un homenaje a tus oyentes en nombre tuyo. Gracias, doctor. A todas las personas que se comuniquen al teléfono 470-8469, que aparecerán en las pantallas, o el 472-2500, que es la oficina del INSEE, vamos a regalarle a tu nombre un tratamiento de blanqueamiento dental. ¡Guau, doctor! De verdad que estamos contentos. Hemos, eso lo tuve que haber dicho al inicio del programa, pero es durante todo el tiempo que demora la entrevista. La gente que llame ahora va a poder tener esa posibilidad, gracias a un auspicio que tenemos con una empresa de sistema Pola, de blanqueamiento, que sabía que venía para acá y sabía lo de tu cumpleaños y quería hacer algo especial contigo. Qué amable, de verdad. Qué mejor quedarte a ti a través de tu pueblo. Al público, por supuesto, nuestros fieles seguidores, ya cuatro meses en el aire, con tu programa SER, de tu amiga Anita Merino. Entonces, ¿vamos a repetir los teléfonos, doctor? Sí, al 470-8469, solamente llamen y den su número telefónico, luego ya van a tomar sus datos, para ser la mayor cantidad de personas, o al 472-2500, para que llamen y den su nombre y su teléfono, porque van a ser ganadores de un tratamiento de blanqueamiento dental.